¡Muy buenas a todos, conquistadores! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en Europa Universalis 4 jugando como España para conseguir la conquista mundial. Si recordáis, en el último vídeo habíamos empezado una guerra contra los territorios de Transoxiana y la India, donde habíamos tomado por aquí un pequeño territorio de Gujarat y le habíamos quitado una buena porción de Transoxiana, especialmente su frontera contra Escandinavia, así asegurándonos que Escandinavia no conquiste territorios transoxianos. Y estamos ahora mismo ya a la espera de que se terminen nuestros núcleos, que tenemos un 100% o casi un 100% de sobreextensión, y cuando se terminen estos núcleos podremos firmar una paz con Bengala comiéndonos otro 100% de sobreextensión. Así dejaremos prácticamente la totalidad de la India ya en nuestras manos, por lo menos en la zona norte. Después de eso tenemos pensado ir a una guerra contra Delhi y Bamanis, que están aliados, y con eso ya despecaremos otro buen mordico a la zona norte de la India. Pero bueno, de momento voy a quitar la pausa porque nos queda esperar tranquilamente a septiembre del año que viene. Tenemos un año en el que nos vamos a concentrar únicamente en eso. Estamos tomando territorios por aquí despacito y lo único que nos queda es que se hagan núcleo. Bueno, Anqing se ha convertido, pues vamos a unirlo a la compañía comercial y ahora me unes, me catolizas el siguiente sitio. Más 15% de moral de los ejércitos por la cara, pues me parece muy bien. Por cierto, tenemos ya aquí tres emisarios libres, vamos a continuar mejorando relaciones dentro del Sacro Imperio. Excelente. Nacionalistas transoxianos se quieren morir en esta zona, pues vamos a darles gusto. ¿Dónde está mi ejército grande? Este tiene 40.000 hombres, tira para allá. Los herejes de Herat, convertidos. Excelente, pues si Herat ya es católico, que se une a la compañía comercial y nos ponemos a catolizar más territorio. Venga. Los de Termez también, pues a la compañía comercial. Y los de Ardalán, a la compañía comercial. Venga, y a convertir más provincias. Crecimiento de la administración, más relaciones diplomáticas, poder comercial o reducción de la autonomía. Redúceme la autonomía... Sí, ¿no? Porque van a enfadar a los nobles igualmente, pues redúceme la autonomía, que es lo más útil de todo eso. Relaciones diplomáticas... Ah, no, sí que tengo una relación diplomática de más. Ah, debería haberles pedido eso. Bueno, no pasa nada. Vosotros vais para Samarkanda, os los cargáis a todos. Urfa convertida. Este está en estado, por lo tanto no se puede unir a compañía comercial. Dale caña a los de Zufar, o Zufar, como se pronuncia. Ya nos han hecho una llamada a la paz. Bueno, no pasa nada, podemos aguantar... Gracias a nuestros bonificadores de reducción del hastío bélico, podemos aguantar un ratito esa llamada a la paz. Nacionalistas, os los podéis cargar vosotros, ¿no? Queridos austríacos. Sí, os los cargáis sin problema. Venga, ya está. Perfecto. Pues hala. Asunto vuestro, entonces. Ya solamente nos quedan nueve mesecitos más para llegar a septiembre y terminar con este problema. Perfectísimo. Samarkanda. Ocupada. Vamos a cazar al enemigo aquí en Buhara. A masacrarlos. Perfecto. Solucionado todo. Sigamos esperando. Bohemia. Ya hemos terminado con Bohemia, Colonia y Maguncia. Sigamos mejorando entonces ahora con los siguientes tres electores, que son el Palatinado, Bar y Ginebra. Fantástico. Venga. Que no decaiga la fiesta de mejora de relaciones. Siguen en guerra interna, ¿verdad? Sí, en el Sacro Imperio no hay manera de que dejen de pegarse. Nekindo. Ya es nuestra colonia. Fantástico. Vamos a colonizar entonces ahora Maconde. Muy bien. Nos quedan por aquí un grupito de colonias también. ¿Qué hacer? Pero vamos bastante bien. Por ahí podéis cargaros a estos rebeldes vosotros, si acaso no se lo cargan los demás. Mombasa. Ya es católica. Que se una a la compañía comercial y conviértanme a los de vosazo. Y tenemos un montón de poder del Papa. Vamos a continuar pidiéndole bonificaciones y a continuar invirtiendo para volver a ser Papa. Ahora que lo estamos de controlador papal, no lo quiero soltar. Kaiseri convertida y está dentro de nuestro territorio de estados. Así que hay que ser un al imperio. Por cierto, ¿me deja alguna provincia por añadir? No. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Estamos en mayo. ¿Cómo vamos de hastío bélico? 0,14. Muy poquita cosa, pero ya empieza a crecer. Particularistas españoles se suicidan en esta zona, me parece muy bien. Nacionalistas indígenas se suicidan aquí, muy bien. Y aquí hay más nacionalistas que les tenemos que solucionar a los luisianos. ¿Cómo vais de sobre extensión? 5,10. Todavía no lo han podido solucionar. Y estáis creando núcleos, ¿no? O ni siquiera tenéis... Es que ni siquiera tienen el poder administrativo. Como es una colonia recién creada, tienen para crear 3 nucleitos. Bueno. Por lo menos se van a bajar del 100% de sobre extensión. Algo es algo. Pero antes de hacer crecer la luisiana, les vamos a tener que dar tiempo, me temo. Nacionalistas colimas se alzan aquí para México, que también tiene un 100% de sobre extensión. No, ya tiene un 83. Bien, 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 bien. Así me gusta México. Zufar. Ya se puede unir a la compañía comercial. Y continuemos ahora con Jefei, por favor. Venga. A la rica conversión. Que luego tendremos que convertir también a nuestras colonias. Juan de Rojas y su familia. Un comerciante. Nah, dale un poquito más de poder comercial. No necesito comerciantes. Aquí nos cargamos a los rebeldes. Muy bien. Estamos en agosto. El mes que viene terminamos ya los núcleos. Axu. Convertido. Que ha sido una compañía comercial. Conviértanme ahora a Chagai. Ahí hemos convertido Taif a la compañía comercial. Conviértanme. Sinjar. Ya casi estamos listos. Ahí empiezan a salir los primeros núcleos. Espérate. Porque se me ha convertido en una provincia. Y no he visto cuál. ¿Cuál de vosotras? Aquí. Bei Han. O posicionaba territorio en China. Bei Han. Pero no. Está aquí. En Arabia. Pues muy bien. Pues ahora Ahmedabad. Conviértanme usted a Ahmedabad. ¿Cuánto queda para estos nucleitos? Me va a quedar aquí unos. A Marcanda. Porque había rebeldes. Pero no me va a importar. Venga. Tenemos un 8,5 de sobre extensión. Vaya. Pues no es tontería. Es bastante sobre extensión. ¿Cuándo dices que termino? El 27 de enero. Eh. Son tres mesecitos. Si tengo tres mesecitos más de un 100% de sobre extensión. No me preocupa. Me vas a dar todo esto. Por favor. Que es la paz que habíamos puesto antes. Me vas a dar todo tu dinero también. Bueno. Todo. ¿No? Porque. No puedo. Pero la mayoría. Pum. Se acabó. Con esto hemos terminado. La guerra contra Bengala. Bajamos un momentito la velocidad. Vamos a hablar con nuestros queridos amigos. Los chats. Quiero decir. Ming. A ver Ming. ¿Dónde andas? Acá andas. ¿Sabes que te he dado un montón de provincias? ¿Verdad? Pues no tengo bastante. Te voy a dar más provincias todavía. Aquí tienes. Toma unas poquitas más. Y toma unas poquitas más. Que sé que te gustan. Toma más todavía. Todavía no lo tenéis bastante. Toma unas poquitas más. 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 Básicamente te estoy dando el Tibet. Y ahora te vamos a dar también por aquí. Venga. ¿Cómo vamos ya de sobre extensión? Bueno. Espera. Primero esto. Primero esto. Te vamos a dar esto de aquí. Eso es. Ming Sin también es para ti. Y Sadilla también es para ti. Venga. ¿Cómo vamos ahora de sobre extensión? Vamos a pasar un día. 110. Más. Te tengo que dar un poquito más. ¿Dónde estás? Ming 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 Ming. Te vamos a dar caza. Y te vamos a dar tamanti. Dale caña. Y a lo mejor también te doy esta. No. Esto ya no puedo. Y esto de aquí. Esto de aquí sí. Pero entonces ya no podría hacer yo núcleo esto. No. Pues esto es todo. El resto señores. Dejamos pasar un día. 106 de sobre extensión. Pero tenemos a Markanda que se va a quitar de la sobre extensión en breve. Así que no es problema. Y con esto ya hemos devorado una gran parte del territorio de la India Oriental. Salid del territorio de nuestros queridísimos vasallos chats. No. De hecho quedaos. Quedaos porque Delhi es nuestro siguiente objetivo. El problema es que tiene reclamaciones. Pero no núcleos. Podría declarar la guerra igualmente yo creo. Yo creo que sí. Señores wichitas. Van ustedes a morir. Primero estos. Venga. La cuestión es que yo creo que vamos a atacar a Bamanis. Co beligerante Delhi. Y no al revés. Pegu y Hasengui se pueden unir a la guerra todo lo que quieran. Que nos los vamos a comer enteritos. Y yo creo que ya podemos declarar esta guerra. ¿No? Vosotros venid para acá. Para atacar Pegu. Vosotros estabais yendo hacia allí. Muy bien. Vosotros venid hacia aquí. Y vosotros hacia acá. Y así podemos atacar Hasengui y Pegu del tirón. Y vosotros. Para atacar a los Bamanis. Estáis perfectamente bien posicionados la verdad. Ay. Ya tengo demasiado poder militar. Y no tengo donde invertirlo. ¿Cómo estoy de generales? Tres generales más. Venga. Dame tres generales. Uno. Dos. Y tres. Así lo invierto. Particularistas alucienses se alzan por aquí. Pues se van a tener que quedar con las ganas. Y lo que yo podría hacer quizás. Es desarrollar más. Territorios. Aquí por ejemplo. Podéis darme el de soldaditos. Animar el reclutamiento militar. Vosotros igual. Soldaditos. Animar el reclutamiento militar. Y vosotros igual. Animar reclutamiento militar. Venga. La cuestión ahora es si alguno de estos estados podría desarrollarse un poco. Vosotros ya estáis. Vosotros ya estáis. 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 Vosotros no estáis. Pero no tengo el estado completo. Así que no es de los que más me interesa. Vosotros estáis. El archipiélago está. Este de aquí no está. Venga. Anima el desarrollo. Y vamos a desarrollar. Karajizar. Denizli. Y Hamid. Venga. Y ahora me vas a dar aquí. Ya tenemos una. Vale. Entonces. Lo. Terminamos de desarrollar. Hasta ahí. Ya tenemos una. Una orden religiosa. Que es lo que estaba yo buscando. Venga. Listos. Por aquí podemos desarrollar. Kanigiri. Pero no vale la pena. Cambiar esto. Dame solo. Kangiri. Perdón. Un. Dos. Tres. Cuatro. Ya está. Ya hemos invertido una buena cantidad de poder. Por aquí. Igual. Axaray. Me lo vas a desarrollar. Dame tres. Y ahora me instauras una compañía comercial. Perdón. Una. Una orden religiosa. El de. Extensión de la institución. Venga. Que más da. Por aquí. Kirsegir. Tiki tiki. Y tenemos compañía. O sea. Tenemos. Orden religiosa. Sí. Pues otro más en Kirsegir. Y en Bozok. Otro más. Venga. Tiki tiki. Esto ya está. Por aquí. De Brighi. Malatia y Urfa. Espera. Yo creo que vamos a comenzar ya con alguna anexión. ¿Cuándo me puedo anexionar a los polacolituanos? En el 28. Falta todavía bastante. Podría ir empezando la anexión de Ming. Pero no porque están haciendo núcleos. De momento no. Me podría anexionar quizás algún otro vasallo de estos que acabo de crear por aquí. Lo que pasa es que ahora justo les voy a dar de comer deli. No tengo nada interesante porque los del Sacro Imperio Romano Germánico no me los quiero anexionar. Porque luego me van a salir gratis. No tiene sentido. Serbia estás en el Sacro Imperio... Sí. Pues es que no. Es que vamos a emplear entonces el poder diplomático aquí. Dame mercantilismo. Venga. Dame un 80% de mercantilismo. Ahí estamos. Y con eso ya suficiente por ahora. Vale. Sigamos mejorando relaciones con los electores. Que eso no falla. Ginebra, Ginebra, Ginebra. Más 100. Lorena. Más 88. Mejoremos relaciones con Lorena. Vamos a hablar también con el Papa. Que hace tiempo que no le decimos nada. ¿Dónde está el Papa? Papa. ¿Dónde andas? Aquí. Mejorar relaciones con el Papa. Ah, no está en el Imperio el Papa. Y eso que es mi vasallo. Curioso. Vale. Y por último vamos a mejorar con este mismo. Vamos a ir mejorando ya relaciones con todos en el Sacro Imperio. Aunque nunca les tendremos en más 100. Obviamente. Porque irá decayendo siempre. Pero si podemos tener un poquito de relación extra. Si tenemos un más 30 o un más 40. Conseguiremos con más facilidad el que acepten nuestras reformas. A ver. El ejército de Siberia te puedes venir para acá. Aquí tenemos unas revueltas que se van a ocupar los congoleños. Yo creo. No. Los de África Oriental. Que para eso estáis. Venga. Tira para allá. Perfecto. Y los Purépechas. Que eso es México, ¿verdad? Sí. Eso es México. Ah, por ellos. Vale. Esperemos que se recoloquen nuestras tropas. Por aquí. Vosotros sois de la India Occidental. Estáis más o menos bien. Venid hacia aquí porque vais a atacar a Delhi. Hacia Delhi. Vosotros, los siberianos. Os venís hacia Siberia. Muy bien. Y de aquí este ejército es Oriente Medio. Se va a venir hacia Oriente Medio, por favor. Vale. Y los de Oriente Medio. Los vamos a convertir en siberianos, yo creo. Porque de Siberia solamente tengo uno, ¿verdad? A ver. Ejércitos de la Nación. Por nombre. El 2 de Siberia existe. 2 Persia. Europa Congo. Coloniales China. No, vale. Pues el 4 de Oriente Medio se va a convertir en el 2 Siberia. Y se va a ocupar de territorios siberianos. Y aquí tenemos este que se queda aquí. El 2 de Oriente Medio se va a convertir en el 3. Punto guión Siberia. Suficiente. Y lo que hacemos es el 3 de Oriente Medio se convierte en el 2 Oriente Medio. Y ya estaría. ¿Dónde está el 3 de Oriente Medio? Persia. India Oriental. India Occidental. Occidental. India Occidental. India Occidental. De hecho, tú eres India Occidental. Este es el de la India Oriental. ¿Qué haces aquí, hombre? Tú te tienes que ir para allá. Eh, no. Tanta vuelta no. Vente aquí y te llevamos en... Bueno, quédate aquí si vamos a cruzar ahora a palo limpio. ¿Dónde está el 3 de Oriente Medio? Ese es el que sí que estoy buscando yo. Aquí. El 3 de Oriente Medio. Eres el 2 de Oriente Medio. Porque con dos ejércitos en Oriente Medio es más que suficiente. Venga. Démosle a esto un poquito de vida. Que se terminen de recolocar un poquito las tropas. Y declaramos esa guerra. Que ya tengo ganas de cargarme a los de Delhi y a los de Bamanis. Nacionistas siberianos, ¿ves? Para este tipo de cosas es para las que tenemos que tener aquí tropas. A por ellos. Wadai ya han tomado. Y Darfur también. Bueno, pero está yendo para allá este ejército. No pasa nada. Démosle un general. Para que vaya un poquito más rápido con esos 3 puntos de maniobra. Y acaba de llegar la ilustración que no ha surgido en nuestro territorio. Ha surgido aquí. Bueno, no pasa nada. La ilustración es complicada de que salga. Revuelta de los nacionalistas liangs. A por ellos. Matadlos a todos. Y la ilustración. ¿Qué tan rápido nos está subiendo por aquí? A ver. Imagino que rápido porque hemos construido un montón de universidades, ¿verdad? ¿Dónde lo puedo yo ver? Aquí. Más uno con 23. Más uno con 15. Más uno con 32. Sí, no hay ningún problema. Tenemos 76K. Eso también es verdad. Vamos a ver si puedo construir aquí unas cuantas cositas. Espera, ¿había construido núcleos? ¿Si no? Sí, sí, sí. Perfecto. Vale. Pues venga, dame aquí unos cuantos ayuntamientos. Ayuntamiento, ayuntamiento, ayuntamiento. Que me quites ahí toda la capacidad de gobierno, todo el coste de capacidad de gobierno que puedas. Vamos a ver si puedo construir también unos cuantos talleres y compañía. Talleres, ¿algunos interesantes? Sí, hay aquí unos cuantos interesantes. Todos los que me den 0,10 o más. Taller, 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 taller. Venga. ¿Alguna catedral que me dé 0,20 o más? No. ¿Alguna fábrica que me dé 0,30 o más? No. ¿Alguna casa de gobierno que me dé aunque solo sea uno? No. ¿Hogares del soldado? En Raba tiene sentido un hogar del soldado. ¿Algún cuartel de estos mejorados? Sí, aquí hay unos cuantos. Muy bien. Venga, astilleros mayores que son los que me faltaban. Taca, 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 taca. Dame un montón de astilleros. Nos va a subir un montón, como os decía, nuestro límite de fuerzas navales, pero eso no es lo que busco realmente. Lo que quiero es tener un montón de provincias donde los barcos se construyan a doble velocidad. Que eso pues va a ser útil declarar, levantar más flotas y demás en el caso de que nos hiciera falta. Todos estos territorios, venga, los que me dan uno también me servís hasta aquí. Vale, y con esto ya están hechos los edificios. Vamos a esperar a que se termine Samarkandha de hacer núcleo. Mardín, ya estás en territorio, no te puedo unir a compañía comercial. Y en cuanto, eso es, Samarkandha ya es parte de nuestra compañía. Tenemos menos de un 100% de sobre extensión y el mes que viene nos vamos a ir a la guerra. Me acaba de llegar un emisario de vuelta. Estupendo, bienes que ni pintado, chaval. Nacionalistas que deben morir para allá que va a ir este ejército de la India occidental. Y nos vamos a esta guerra, como decía. La guerra va a ser contra los Bamanis, Co-Beligerante, Delhi, yo creo. Pegu Co-Beligerante, no, se trae un montón de problemas. Pegu Co-Beligerante, Hesengui Co-Beligerante, también se trae problemas. Nada. Vale, con esto podemos firmar una paz con Delhi primero y luego con los Bamanis, que creo que va a ser más interesante. Pum, a la guerra. Otra superguerra en la zona de la India. Delhi tiene 127.000 hombres y 80.000 en reserva, Bamanis 70 y 25. Vale, no sois rivales en absoluto. Podemos ir avanzando. Los que no tengáis general, tomad uno de los que he reclutado. Y si no, ya veré de dónde os busco otro. Y podéis avanzar sin ninguna piedad. Lo bueno de esta guerra es que tenemos aquí Bangra, que le vamos a poder dar estos territorios. Y tenemos aquí Punjab, que le vamos a poder dar estos territorios. Entonces, esta guerra contra Delhi va a ser bastante más de un 100% de subestensión. No, vosotros tenéis que venir aquí. Vosotros para acá. Yo soy indio occidental. Vosotros sois Siberia. De hecho, Siberia, ven tú aquí. Y vosotros atacáis. Venga, dejemos que los siberianos sean los que se ocupen de los rebeldes. Que tenemos tres ejércitos siberianos. Más que suficiente. Por aquí tengo alguno que sea de la India. No, ¿no? Oriente medio, oriente medio. Estáis más o menos bien posicionados. Tú eres Oriente medio, tú eres África oriental. Vente a la África oriental para acá. Y pasas por estos rebeldes, venga. Vosotros estáis llegando a esos otros rebeldes. Excelente. África oriental. No, tú eres Persia. Pues vuélvete a Persia, chico. ¿Qué haces aquí? Venga para allá. Tú eres África oriental. África oriental, África oriental. Bien, 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 bien. Nuestra flota, por favor. Salga y de caza a las flotas Bamanis. Y por aquí vamos a atacar Pegu. Pegu y Hesengui. Venga para Hesengui. Bájame la velocidad que me quiero enterar. Ya está bajada. Venga. Pegu lo vamos a destruir en brevísimo, yo creo. Victoria por aquí. Muy bien. Y recuperamos ese emisario. Y lo vamos a mandar a seguir mejorando relaciones. Con Aquis Grand ya estábamos. Le toca a Bremen no insultar. No, mejores relaciones. Eso. Fantástico. Tenemos ya 24 de autoridad imperial. Muy bien. Dagon. Hemos eliminado a los enemigos. Continuemos avanzando por territorio enemigo. A destrozar a todos nuestros rivales. Venga. Estos ejércitos que se me ha olvidado. Avancen para allá. Muy bien. Venga. Hay que destrozar a los de Delhi. ¿Vosotros estáis yendo hacia allí? No. Venir aquí. Hacia Catehar. Que es la capital de Delhi. Y vosotros podéis venir hacia Pegu. Que es la capital de Pegu. Esta flota que se venga también para acá. Por cierto. ¿La otra flota tiene almirante? Sí. Vale. ¿Las dos flotas con almirante? Perfecto. Sinjar convertida. Ya está en un estado. Con lo cual nada que hacer. A Samarkanda. Conviérteme a Samarkanda. Y seguimos avanzando. Marwar nuestro. Venir hacia Merta. Los herejes de Bosaso convertidos. Excelente. A la compañía comercial. Y ahora seguimos convirtiendo. Dagon ocupada. Fantástico. Podéis venir hacia Moulmain. Urumchi. Ha caído en manos de los rebeldes. Pero ya hemos ido para allá. A darles matarile. Con un ejército siberiano. ¿Verdad? ¿Verdad? Yangladesh. Ocupada. Venir hacia Nagaur. Que esto lo está tomando el Punjab. Bien. 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 Deli lo primero. A ver si nos lo podemos cargar. No me estáis interrumpiendo la creación de ningún núcleo. ¿Verdad, Deli? No, ¿verdad? Sí. Este de aquí. Gauda. Me estáis interrumpiendo Gauda. Por ejemplo. Porque tenéis una rec... Ah, no. Porque la estáis ocupando. Vale. Vale, vale, vale. No es un problema. Venga. Cargaos aquí a los rebeldes vosotros. Y ahora hay que ir para Gauda a liquidar a estos delianos. Pero hay que tomar estos castillos también. Jefe y convertida. Bienvenida a la compañía comercial. A ver si ya terminamos de convertir China. Que la verdad. Estamos tomándonoslo a nuestro ritmo. Venga. Venid aquí primero y lo ocupáis. Y luego ya seguís. Chitor es nuestra. Sois 30.000 hombres. A vosotros no os voy a mandar hacia aquí. Nagaur es nuestra. Muy bien. Avanzada hacia Shekawati. Vosotros hacia Ajmer. Sebastián Coronado. Dame un poquito de poder comercial. Y a ver si que tomamos rápido Pegú. Cuando termines de ocupar esto. Te vienes a por los rebeldes. Bien, 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 bien. Sana. Ocupada para nuestros aliados. Muy bien. Tú eres África Oriental. Vente hacia la África Oriental. Tú eres Persia. Vete hacia Persia. Muy bien. Moulmain. Ha terminado la ocupación. Venid para acá. Y perdemos 50 de poder diplomático. Porque no quiero perder autoridad imperial en absoluto. Ahora ya queremos ir rápido, rápido, rápido a pasar esas reformas. Kobe. Ocupada. Pues venid a matar a los rebeldes de Darfur. Matsaur es nuestro. Venid hacia Ujain. No podéis pasar. Pues esperad aquí. Hacia Bundy mejor. Hadoti. Tomada. Muy bien. Hacia Ujain. No. ¿Por qué no me dejan pasar? Ah, por este castillo. Pues hacia aquí. Estamos ahí. Ensenguichados entre castillos. Vosotros, de hecho, sois 40.000. Venid aquí a eliminar estos asedios. Venga. Shekawati ha caído. Hacia Mewat. Por aquí estamos avanzando. Ajá. Muy bien. Muy bien. Vamos bien. Vosotros hacia este territorio en Jimés. Venga. Rotsgar. Ha caído. Vale. No pasa nada. Hemos ganado la asedio de Pegu. Excelente. Ahí vamos a eliminar a su flota. Y podemos avanzar ya contra Gesengui. A ver si podemos ponerle fin cuanto antes. No me molestaría tomar Pegu, eh. Aunque no sean cobeligerantes porque Pegu tiene un monumento. No sé si... Este creo que no lo puedo utilizar, pero aún así me lo puedo echar... No. Este no se puede utilizar, pero aún así es territorio que voy avanzando y así ya voy llegando hacia Ayucia. El asedio de Gauda lo hemos perdido. Ahora lo recuperamos. No os preocupéis. Mewat. Ocupada. Excelente. Pues venida hacia Baratpur. Bundi ha caído y Darfur también. Vale. Darfur solucionada. Este ejército se puede quedar por aquí. ¿Dónde hay buenos suministros? 36, 43. Aquí, en el Obeyed. Venga. Que sigan estos asedios contra el territorio de Delhi. Aquí me han cazado, eh. Aquí me han cazado. Hasta el 9 de junio no me puedo retirar. Pero el 9 de junio tengo que salir corriendo porque está todo el ejército enemigo ahí. Chagai convertida a la compañía comercial y me convierta usted entonces a los de Hargejisa. Lo que pasa es que ahora ya, aunque me cacen, fijaos, tengo 900.000 hombres de reserva. Es que ahora casi casi me da un poco igual. Ya no podéis ganarme incluso cazándome, chicos. Estáis destrozados. Soy demasiado poderoso. Soy una super ultra archi recontra mega potencia. Los herejes de Ahmedabat convertidos. Únanse a compañía comercial. Y seguimos convirtiendo ahora a los de Kish. ¿Cuándo puedo sacar mis próximas ideas? Por cierto, en la tecnología 26. O sea, queda bastante. Me gustan esas ideas de calidad. Para ya tener una absoluta y total superioridad en el terreno de combate. Pero de momento voy a tener que esperar. Falta un poquito para eso. Bueno, Kuka ocupada. Venid hacia el sur y seguís ocupando desde arriba hacia abajo. Los chats de Ming todavía no nos han ayudado. Ahora nos ayudarán, supongo. Nacionalistas Shun se le alzan a Ming. No pasa nada, papi. Yo te ayudo. El de la India occidental no. El de Siberia no. El de la África oriental. Puedes quitarle ese general y te vas a cargar a esos rebeldes. Venga. Vamos para allá. ¿Cuánto le quedan mis núcleos, chicos? Muchísimo. Terminaremos la primera tanda el 30 de octubre del año que viene. O sea, me queda más de un año. Vosotros habéis tomado un Chi y podéis avanzar también. Venga. Despacito y buena letra. Que esta guerra es todavía relativamente grande. Rehuacanza la hemos tomado. Muy bien. Venid hacia Ujain, entonces. Doab central ocupada. Muy bien. Tomad el Sambal. Con la capital de Delhi en nuestras manos. Dentro de poquito podríamos pedir ya la paz. Si, bueno, evidentemente terminamos primero esos núcleos. Vareli ha caído. Venid hacia Luknow. Y aquí es donde se está juntando toda la fiesta. Vale. Terminad de ocupar a Hesengui. Y atacamos a estos delienses. Vosotros estabais yendo hacia este castillo que se han retirado. Venga, a ver si los cazáis en Gauda. Que sois 40.000 y sois tercios. Vosotros sois tropas de bastante buena calidad. El ejército que se tuvo que retirar. Que se quite de en medio. Venid hacia Shurfu, por ejemplo. Y así no subimos tanto desgaste. Que se entén ocupado. Venid hacia Monkung. Y seguimos avanzando por ahí. Dali. No estaría mal tomarlo. Bueno, de momento esperemos. Libertad de imprenta. Ahora voy a veros. A ver, Lao Tzu. Victoria. Obviamente. Muy bien. Mantened ahí la posición. Libertad de imprenta. Perder la capacidad de innovación o ganar el Disturbo Nacional. Pues mira que me fastidia el Disturbo Nacional. Pero habrá que ganarlo. No pienso perder mi capacidad de innovación. Que me reduce los costes de todo. Ahí están ya los chats. Los chats de Ming destrozando enemigos. Muy bien. Uyain ha caído. Venid hacia Hansi. No podéis. Podéis pasar por aquí. Sí. Sí. Vais por el norte. Venga. Vais por el norte y pasáis. Estamos cayendo contra Eli desde el norte y desde el oeste, básicamente. Y aquí en el este estamos tomando Pegu y Hsengui antes de intentar avanzar. Aunque vamos a tener que ponernos un pelín a la defensiva. Porque hay muchos enemigos. Y mira, aquí nuestros chats incluso están perdiendo. Pero no sin antes matar un montón de rivales. ¿Puedes llegar ahí arriba? Puedes llegar. ¿Cuántos matáis queridos chats? Os han aniquilado y apenas habéis matado 6.000. A ver. Eso es poco chat, eh. ¿Qué pasa aquí, Ming? Ming, el chadismo os está cayendo, eh. Y tenéis casi 100% de sobre extensión. Eso puede que no os esté ayudando, pero me da igual. ¿Dónde está ese chadismo, eh, Ming? A ver qué pasa. Hemos perdido Satgaon. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Necesitamos tomar esto primero. Quiero quitarme de en medio a esos rivales. Vosotros podéis venir por aquí, venga. Venid hacia el este. Y atacáis. Moncung y Kumaon han caído. Muy bien. Avanzad hacia Doti. Y por aquí Moncung ya ha caído. Podéis venir hacia esta otra provincia de aquí arriba. Gesenwi. Y así ya terminamos de tomar a los, eh, Gesenwi. Nunca os lo he dicho. Gujaratíes se alzan acá. No tengo nadie con qué responder. Sí, tengo a este ejército aquí. Ah, por ellos. Cargaos a esos rebeldes, querido ejército persa. Os pilla un poco lejos de casa, pero no pasa nada. Ahí tomamos Lugno. Muy bien. Venid hacia esta posición que es Jaumpur. Influencia papal y lealtad. No me importa el prestigio que luego se recupera. Y dame más inversión en influencia papal. Venga. A ver si nos volvemos a hacer papas cuando muera el actual. Vosotros mantenéis la posición hasta que caiga este castillo. De hecho, no. Venid a ayudar al asedio que tienen dos bonificadores de artillería. Le vais a poner bastante más. Doty, ocupado. Venid hacia Vaisiraya. Champa, como se diga esto. Victoria. Muy bien. Guayao ya es colonia. Muy bien. Pues entonces a colonizar Fangua, por favor. ¿Es católico Guayao? No. Pues hay que esperar antes de unirse a la compañía comercial. Vale. Vamos avanzando bastante bien. Falta este combate épico en esta zona. He ido a puerto. Dado que se están atacando, no queremos problemas. De momento. Y falta que se rinda Hasenwi. Gauda ha caído. Venga. Esto se va a recuperar. Solo venid hacia Satgaon. Y si cazáis a algún enemigo tontito... Espera, espera, espera. Date la vuelta. Date la vuelta. Date la vuelta que tenemos aquí fiesta. Tenemos aquí fiesta claramente. Y ahí vais a pillar a mil hombres. No creo que sobrevivan. Hemos ganado el asedio de Gyrd. Hacia Halpi y hacia Hansi, por favor. Muy bien. Espera, el ejército persa ya no hace falta que venga. Es que se lo están cargando nuestros aliados. Quedaos por aquí, por vela. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Chicos, dadle caña. Venga. Queremos que caiga ese Hasenwi cuanto antes. Y de hecho, a Hasenwi. A ver si recuperamos un emisario. Para el año que viene, yo creo. Podemos firmarles una paz a los de Hasenwi. Si no blanca, casi blanca. Venga, Satgaon. Que los vais a cazar. Aniquilados. Y me asediáis Satgaon, por favor. De hecho, no. Venid hacia Damin. Que los van a cazar aquí este otro ejército. Y vosotros os vais a unir a la fiesta. Los ejes de Pate se convierten en una compañía comercial. Muy bien. Sigamos con Gambai. Y por aquí... ¿Cuándo les pilláis? Les pilláis, les pilláis, les pilláis. Venga. Ahí han llegado el primer ejército. Y ahora llega el de los tercios. Eso es. Venga, ellos son muchos más. Pero no me importa. Porque sus pérdidas no las van a poder reponer. Y yo las mías sí. Así que me interesa continuar con esta batalla. Hasta que mi artillería sea traída. Mira, aquí ya está mi artillería. Pues retirada. Retirados hacia Ganjan, por ejemplo. Hemos perdido 16.000. Y ellos 8.000 de infantería. Pero no me importa. Porque... Me interesa hacerles daño ya. ¿Cómo vais de tropas? Deli. 129. Berbera. Convertida. A la compañía comercial. Y atención. Porque Golibad. O Gilbad, perdón. Se convierte también. Y... El Papa. Le quedan 6 de mejora. Y a Kisgrán 1. Vale. El mes que viene ya retiramos a ese emisario. Y podemos firmar la paz con los Gesengui y los Pegu. Yo creo. ¿Cuándo terminábamos esto? Hemos dicho octubre, ¿no? El primero tanda es en octubre. Pues no quiero esperar octubre. Vamos a firmar una paz con Pegu y con Gesengui. Y se acabó lo que se daba en esa parte de la guerra. Sanaj convertida. Sanaj. A la compañía comercial. Y podemos continuar con Jalaib. Hemos tomado el Gesengui. Es que... Y si me espero a octubre y tomo Gesengui y Pegu. Es que tampoco es tanto ya. Es que ya estamos a 8 meses. Vamos a esperar 8 mesecitos. Venga. Nacionalistas bengalíes se alzan en territorio de Gauda. Donde se van a pelear contra los ejércitos de Bengala. Tiene todo... No, de Edeli, perdón. Me parece estupendo, la verdad. Venid hacia Satgaon. Venga. Y me los asediáis. Gamsung ha caído. Muy bien. Podemos avanzar hacia aquí. No. Porque hay que tomar este castillo primero. Tomad vosotros el castillo. Vosotros tomáis Shakya y estos 80.000 hombres. Que se vengan hacia el sur para pelear. Venga. Estaréis yendo hacia allá. Venga, 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 venga. Y aquí... Dale cañonazos. Y ya tengo mucho poder militar para utilizar. Hay que tomar Satgaon. Pero ojo, ¿dónde está mi flota de combate? Acá. Que estaba asediando Pegu, pero ya no hace falta. Venid aquí y bloquead el castillo. Shakla y Jotan han caído. Muy bien. Venid hacia el sur. Y vosotros hacia el este. Y hacia el este, venga. Ya los pobrecitos de Delhi están muy contra las cuerdas. Nos han tomado el Delta Bengala, pero ahora lo recuperamos. Hemos tomado ya un Pur nosotros. Y podemos avanzar hacia el sur. Vosotros venid hacia aquí, hacia Bagelkandi. Y vosotros hacia estos territorios. Muy bien. Perfecto. Nacionistas Tsangis se alzan aquí. Justo donde estaban 80.000 de nuestros hombres. Y decían rendirse rápido. Por cierto, vamos a utilizar a estos emisarios. Dado que no vamos a firmar la paz al final con Pegu y con Gesengui. Sino que nos los vamos a anexionar dentro de un ratico. Venga. Démosle un poquito de velocidad a esto. Hemos perdido la sede de Gauda. Bueno, era de esperar. Sundervan se ha caído bajo su ocupación. Pero ahora vamos a solucionarlo. No os preocupéis. Hay que tomar estos territorios. Eso sí, venga. Los territorios nuestros donde estábamos haciendo núcleos. Hay que recuperarlos. ¿Dónde están esos 80.000 hombres? De camino, ¿no? De camino. Shatgaun recuperado. Vamos a lidiar por aquí al este. Espera, vuelvo a bajar la velocidad. Que me entere de lo que hago. Vosotros id subiendo también. Varanasi ocupada. Recuperadme Rotsgarh. Venga. Mira, ahí ya está Polonia y Tuania viniendo a pelear. Ayudad a nuestros aliados. Venga. Por una vez voy a ayudar a los aliados. Porque lo que quiero es matar a los enemigos. Hargejisa. Convertidos a la compañía comercial. Y que continúe la conversión por Karshi. Rutoj. Convertido. Venid hacia Guigirón. Y por cierto, ya puedo expandir la administración un poquito más. ¿Cuándo voy de capacidad de gobierno? Sobradérrimo. Muy bien. Vosotros podéis bajar hacia el Inbu One. No, vosotros quedaos aquí asediando. Vosotros no podéis pasar. Pues os quedáis aquí de momento. Nacionalistas jararanos. Ah, por ellos. Matadlos a todos. Aquí. Eso es. ¿Cómo vamos en estas reocupaciones? Bien. Takaya es nuestra. Venid hacia, como se llama, esta provincia. Y vosotros os unís porque vosotros cuando llegáis a Narsiva del 16 de abril y la batalla será el 20 de abril. Vale. Entonces no hace falta porque vayan a pillar solo a esos mil hombres. Y en Lagnor es donde vamos a tener la gran batalla. Venid hacia Lagnor, chicos. Venid hacia allí arriba. Vamos a ir a Lagnor con todo y los vamos a masacrar. Esta va a ser la gran batalla. Llegáis... Ya, ¿no? Muy bien. Llegáis a Lagnor el 7 de mayo. 8 de mayo. 2 de mayo. 5 de mayo. Venga, los que llegáis el 8 de mayo. Primeros. Al día siguiente. Ahí va. Que no podéis pasar. Vale. Pues unid hacia Damin. Venga. Y de Damin atacáis. Quish. Convertida a la compañía comercial. Vosotros hacia Guirnar. Ahí hemos tomado Dang. Podéis pasar a Jairabab. Cora ya es nuestra. Avanzada hacia el Bajo Doab. Mientras continúa ese castillo bajo asedio. Los herejes de Samarkanda. Se han convertido en un porrón de fuerza con el Papa. Fantástico. Vamos a emplearla en más influencia todavía para volver a ser Papa. Propagación de la gripe. Si no cuesta poder administrativo, pone el puerto en cuarentena. Ahora estoy yendo a por esos rebeldes. No os preocupéis. Venga. Llegad ya. Que queremos esta batalla épica. Que va a ser un broche de oro para el fin de este vídeo. Atacad todos juntos. Venga. Vosotros llegáis. 20 de mayo. 17 de mayo. 17 de mayo. 17 de mayo. Vale. Vosotros podéis ir. Y vosotros esperáis 3 días. 1, 2, 3 días. A por ellos. El 20 de mayo va a ser la fiesta del corcho aquí. ¡Pum! 130.000 para 100.000. Encima se están uniendo más aliados nuestros. Venga. A por ellos. El bajo Doab está ocupado. Venid hacia Suruja. ¿Cómo se pronuncia eso? Y acabamos de perder a nuestro comandante. Mal momento. Necesito a uno que me dé disciplina. Pero no me vale uno que me dé poco poder militar. Necesito uno que me dé mucho poder militar. Venga. Todos fuera. Basurientos todos vosotros. No me servís ninguno. Fuera, fuera. Y fuera. Justamente en medio de la pelea tengo que perder 5% de disciplina. Qué mala suerte. Bueno. Ahí hemos obtenido una victoria obvia. Este ejército es el más dañado que se quede ahí. Vosotros avanzáis para esa posición. Vosotros hacia Gauda. Y uno de vosotros que se venga hacia Sundervans. Vosotros hacia Tazabat. Y vosotros hacia Dakka. Y os quedáis ahí a la espera. Este asedio ya casi ha caído. Y ya estamos muy cerquita de octubre para firmar esa paz. Vale. Pues chicos. Después de esta batalla épica. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Para el próximo vídeo. Trataremos de terminar por lo menos la primera parte de esta guerra. Que va a ser la paz con Pegu, Hasenwi y Deli. Y después de eso. Nos iremos a atacar a los Bamanis. Que si Dios quiere me los podría mencionar. Si no enteros, casi enteros. Pero bueno. En cualquier caso. Será en el próximo vídeo. De momento. Os leo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Y nos vemos. En la próxima. Llegamos a ver las tropas geníceras estas. Vamos a ver que quieren. Chacho, pero esto no es genícero. Assalamualaikum. Bismillah. ¿Cómo podíais ver? Nosotros somos las tropas geníceras del sultán. Alhamdulillah. ¿Por orden del sultán se decide? Prohibir el té. Yo esto lo habido, rayo. Yo esto lo habido. Déjame a mí que yo esto lo habido. Che, che, tranquilo. Que te caes, que te caes. Tranquilo. Ya mismo te estás poniendo una taza de té y dando a like. Y te suscribes también. Eso es. Ahí, ahí, rayo. Que se enteren quién eres tú. Bueno, no viene aquí con su mierda el sultán tonto mano. Anda, tira pa' la casa. Nos vamos a hacer un té ahora mismo. Espera. Luchate. Tengo que ir pa'l baño, rayo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day.